El Frenteado C7 P.A. El 7. El 7 es el símbolo de este programa. Este 7 que usted ve representa la modernidad, la desnudez. Como usted pudo ver en los reportajes de Calle 7, vaya, eso abunda. Los jóvenes sin suéter, las muchachas en vestidos de baño, todas esas cosas chéveres que a usted le gusta. Se me cae esta vaina por acá. Entonces, yo veo este 7 que representa esa nueva fuerza, estas nuevas temporadas, y me doy cuenta que sí, que esto es lo moderno. Este es el paso a seguir. Sin embargo, ustedes me disculparán, pero yo soy un clásico. Y como clásico, rechazo y repudio este 7. Así que cabezón, por favor, tráigame acá el 7 que yo me merezco, porque este es un 7 con sustancia. Un 7 que está hecho para resistir. No como estas cosas que me ponen acá por el señor Jean Modelo, no. Consistencia. ¿Y cómo le demuestro yo a usted que esto está construido de una manera diferente? Se lo voy a demostrar ya, porque usted sabe que aquí yo no vengo con juegos ni con tonterías. No, no me estén diciendo, cuidado, que me voy quitando el apuntador. No me interesa. Y que tome la represalia necesaria en esta empresa, porque yo le voy a decir algo que es una gran verdad en este momento. Yo, hoy, en este lugar, soy un viajero en el tiempo. Ajá, ajá, soy un viajero en el tiempo. ¿Por qué? Yo estoy aquí, pero no estoy. Ajá. ¿Usted no sabe por qué, señor Domínguez? No. Yo le voy a explicar por qué. Porque hoy... No hagas esto. Veinticuatro. Muy periloso. Muy periloso. Jueves veinticuatro. Día que usted me observa y usted me ve en este lugar físico. Yo no me encuentro en este lugar. Yo no estoy aquí. Yo soy una representación mental de lo que usted quiere ver en este sitio. Pero yo no estoy. Yo aquí no estoy. Porque ahí viene. ¡Este programa es pregrabado! ¡Sí, señor! Se los he dicho antes y se los digo hoy. Pero ¿por qué? Se preguntará usted. ¿Por qué? Se lo preguntará. La productora está brava. Lanza papeles. Está molesta. Está iracunda. Pero yo le voy a decir por qué. Porque es necesario. Porque... Le pido al camarógrafo que me siga. El día de mañana, para los que nos ven. Pero pasado mañana, para nosotros. ¿Dónde vamos a estar, señor Domínguez? En Chiriquí. Eso significa que la producción, equipo técnico, competidores, camarógrafos, hacen un esfuerzo... Ah, también la gente de redes. Y también Gante. Hacen un esfuerzo para que usted vea un programa de calidad. Aunque no estén en este momento en su lugar de trabajo. Así que, un fuerte aplauso para la producción, muchachos. Hombre. Entonces... Dicho esto. Dicho esto. Por eso no estamos en vivo. Así que al primero que me esté escribiendo tonterías ahí en las redes sociales, de Holder. Y ahí no están en vivo. Me lo bloqueas. Y después me lo desbloquea cuando se acabe el programa porque igual necesitamos las interacciones. Pero lo bloqueas por dos horas porque sean serios y se organice. Porque esto lo hacemos por usted. He dicho... Pappers. ¿Cómo apareció? ¡Cincuenta, señor! ¡Está bien, señor Ramírez! ¡Tenemos aspectos especiales aquí! ¡Juegue el tiempo también! ¡Wow! ¡Qué locura! Ahora me vuelvo a conectar para que la productora me diga su botón de cosas que me va a decir. Dice que fluyamos, que fluyamos. Ya, ya se entregó. Ya no le interesa. Ya, dice. Ya cogí mi rabia. Estamos en un multiuniverso. ¡Cómo no! Dominamos el tiempo a nuestro antojo. Ahora bien, está el señor Papo por acá. Es correcto. Porque viene un frenteado. ¡Ey! Aquí hace calor, Domínguez. Uno no se puede... ¡Bienvenido! No se preocupe. No se puede emocionar porque suda. Manténgase en tranquilidad. Espérese. Me voy a poner por acá porque dice que vamos a arrancar con el frenteado. No se mueva mucho, Ramiro. Si se mueve mucho, suda. Me voy a apoyar. Yo no sé cómo tú andas con ese saco, Marcos. Yo tampoco sé. Con razón andas sin pantalones. Ah, no. Es que el pantalón es así color piel. El calor es mental. El calor es mental. Como también es mental que estamos aquí hoy. Porque hoy no es hoy. Bien. Ahora bien, señoras y señores. Vamos a iniciar rápidamente con el frenteado para el día de hoy. Y como ustedes tuvieron la oportunidad de ver, tenemos a un invitado especial. Un hombre que es conocido por todos ustedes. Que además lo ven de manera recurrente en el campo de batalla. Porque obviamente todo el mundo sabe que es pareja de una de las chicas que participa en este lugar. El señor Andrés Gil Cadavid. ¡Fuerte el aplauso, hombre! La gente en la casa aplaude. Los nuevos no saben ni quién es Andrés. Porque son nuevos. Pero este man es su historia. Quiere decirte cómo le va, señor Poppers. Ramirez. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Cómo estás, Ramirez? Ahora. Bien, bien. Me dice que, por favor. Tú sabes que esto es en vivo. Tú sabes cómo funciona esto. Sí, claro, claro. Te vamos a levantar un momentito. Claro. Porque no te está pegando la luz. Ah, no, no. No te ves bien. Aquí, aquí. Entonces. Estamos bien acá. Aquí. Eduardo. Eduardo, por favor y gracias. Holder. Me dan un permiso. Necesitamos trabajar acá. Que a mí me están pagando algo por esto. Necesitamos que quede bien porque si no, no me pagan. Ahora sí se puede sentar, Poppers. Adelante. Ahora sí. Muy bien. Ahí está. Dice que espectacular. Con la pantalla de fondo para que le pongan su mejor momento. Una cosa. Vaya, impresionante. Andrés, ¿cómo le va? Bienvenido. Bien, gracias, Ramiro. Y bueno, Panamá. Yo estaba en el auto. Estaba recién entrenando. Y Daniel, veinte ya, veinte ya. Y yo, pero ¿qué pasó? Pero ¿qué te pasó, Daniel? ¿Qué pasó? Oye, ahora. Si yo le digo a usted. Si yo le digo a usted, Andrés. Usted que me está diciendo que recuerda cuando viene manejando en el carro que venía por ahí. Si yo le digo a usted calle 7, y le hablo de calle 7 Panamá. ¿Qué es lo primero que a usted se le viene a la mente? De las primeras cosas así. Pan. Automáticas. Sin pensar. Extrañar. Extrañar. No puede ser. Sí. Sí, sí. Pero si su señora usted la tiene en la casa todos los días, ¿no? ¿Cómo? ¿Pero extraña a quién? Porque cuando usted me dice extrañar yo pienso en temas sentimentales. De la señora, de pronto. Pero no, porque usted está bien. No, no. Lo que pasa, lo que pasa, no, no, no. Lo que pasa es que yo no voy a extrañar a lo que ya tengo. Por supuesto. Obviamente cuando Marlene no está conmigo la extraño siempre. O sea, ciento por ciento, ¿verdad? Pero lo que extraño es competir. ¿Sí? Sí, extraño competir. Qué problema. Porque siento que aún no es mi momento de irme. ¿No? Aunque no estoy. Ajá. Y es extraño y ya no hago parte. Siento que sigo entrenando y entrenando y tengo aspiraciones de ganar algo que no es tangible. Y no lo tengo presente, pero... Claro, porque no está compitiendo. Ahora bien. Es muy extraño, es muy extraño, es extraño. Ahora bien, usted fue un revulsivo dentro de Calle 7. Hay que recordar en esa primera temporada cuando usted llegó aquí. Este programa no era conocido en nuestro país. Es una realidad. Se estaba dando a conocer. Entonces había una dinámica con competidores. Con un competidor con el cual usted tuvo mucho roce, por lo menos de inicio. Y que después desarrolló una gran amistad. ¿Por qué? Porque básicamente el papel de Andrés con algunos otros competidores que vinieron de afuera era que los jóvenes aprendieran que esto es un programa de competencia así, pero que esto es entretenimiento y que hay que divertir a la gente y que hay que crear polémica. Y eso usted lo hizo e inclusive yo me atrevería a decir que por lo menos de inicio usted fue muy odiado quizás por esa actitud que tuvo para poder sacar algo más de lo que pasaba en la competencia. Hábleme un poquito de esa interacción que usted tenía con el señor Domínguez por lo menos de inicio. Y la famosa nariz de payaso que fue el ícono de Andrés al inicio de Calle 7 de Panamá. Que por cierto debí guardar para subastarla, yo debí subastar esa nariz. Bueno, yo necesitaba un Daniel en el campo de batalla porque sinceramente yo sentí que yo vine de afuera, o sea me trajeron y no tenía un rival específico, yo lo sentí. No me estoy agrandando, no me estoy creyendo nadie, pero ya tenía pues con antelación experiencia y sabía que tenía que darlo todo, pero necesitaba un rival. Yo en el paso del tiempo identifique que era Daniel y me di cuenta de que no solamente era él, sino que él iba a ser campeón, yo también lo sentí. Fue muy difícil tener un contra tan fuerte y bueno, no sé si vamos a hablar de esa final, pero fue un momento muy difícil para mí aceptar que iba a tener una derrota. Yo ya sabía que iba a perder esa final. Yo sabía que iba a perder la final, pero yo estaba muy contento porque bueno, llegué, pude llegar a la final con la camiseta de Panamá y fue chévere, fue muy interesante. Entonces bueno, no sé Ramírez qué más quieras saber. ¿Cómo se fue ganando el cariño de la gente? Porque de inicio creo que había un rechazo tanto de fanáticos del equipo rojo y también de los amarillos que sentían como que tú llegaste y como que este manqué, o sea, viene a apoderarse del programa, pero creo que poco a poco y te diste cuenta, creo que tú nunca lo pensaste en el Roberto Durán. Esa algarabía que se formó cuando tú saliste, creo que inclusive para ti fue muy sorpresiva porque tú estabas en ese papel de villano y cuando lo viste y viste ese cariño de la gente, creo que para ti hubo algo muy especial en ese momento más allá de lo que pudo haber sido un posible campeonato. Bueno, yo la verdad quería ser protagonista y antagonista. O sea, yo sabía que la única forma de generar contenido, buenas expectativas y a nivel competitivo también era ser odiado y amado. O sea, de lo contrario no iba a perdurar en el tiempo dentro del programa. Básicamente yo quise que la gente supiera que yo era fiel a mi equipo, pero también que lo defendía y a costa de qué? Obviamente de los contrincantes, los fanáticos rojos nunca me van a querer, pero yo los quiero mucho, así que de nada les sirve porque finalmente era el trabajo, era el trabajo que tenía que hacer. Claro que sí. Ahora bien, hablemos un poquito de esas finales. Bueno, en esa primera final creo que tú conversaste un poco de cómo te sentiste, de cómo lo viviste, de que sabías que Daniel tenía quizás una ventaja por ahí por muchas de las cosas que se dieron dentro de la competencia, pero no fue la única final en la que tú estuviste. Y sí hubo una final que entiendo yo porque uno tuvo la oportunidad de conversar contigo después, con la cual tú no te sentiste muy a gusto, quizás no con el resultado, porque creo que uno sabe cuando uno llega a una final de que el contrario puede ganar, pero sí de lo que pasó en la final con respecto a cómo tú lo ensayaste y después cómo lo hiciste en el campo de batalla. Quiero que me hables de esa final con Enrique Sioux, que creo que es esa espina que tú tienes con respecto al campo de batalla, porque aquí se sabe que se gana o se pierde. Y creo que tú entiendes que la primera la perdiste en buena elite. Y la segunda también, pero tú consideras que hubo cosas que se pudieron hacer mejor. Quiero que me hables un poquito de eso. Bueno, quiero aclarar esto, contra Daniel yo ya sabía que iba a perder, pero estaba muy emocionado de que iba a estar en esa final. Sabía perfectamente de que las condiciones no eran las mejores ni las más obvias para ganar, pero de hecho le pedía a Dios, Dios mío tráeme una motosierra, necesito abrir esa puerta y darle una patada, porque por ahí por el ojito miraba a Daniel y sabía que estaba haciendo una puerta mientras que yo estaba haciendo un cuadrado y se me hizo un ocho. Y aquí un dato curioso, Daniel estaba ganando y aunque él no tocara la campana para ganar esa final, yo tampoco lo iba a hacer. Yo estaba totalmente exhausto allá arriba. Y ya que tocaste el tema de mi cuarta temporada en donde yo me sentía muy fuerte, me sentía muy confiado, la verdad, para ganar esa final, pues tengo que decirte con mucha tristeza que sentí que perdí algo que era mío. O sea, es la primera vez que yo enfrenté una final y yo digo, es mía. Y sentía que, o sea, me sentía muy fuerte. Y mi tristeza es, ¿pero por qué? ¿Qué pasó? Si yo sentí, yo, yo, yo todo lo hizo al pie de la letra, practiqué perfectamente todo lo que me dijeron paso a paso. Y, oh sorpresa, me encuentro con un cambio de situaciones en las cuales yo pensé, en ese instante, justo cuando yo estaba en la competencia, yo quería parar. Yo, yo quiero empezar de nuevo. O sea, yo quería hacer una X de, necesito parar. Porque hay algo que está sucediendo que no se había hablado, no se había tocado. Pero hay algo que también debo compartirte, Ramiro, y a la gente, y es que yo estaba trabajando en equipo. Yo sentía que yo no debía parar, sino darle a la audiencia competencia y trabajar, como te dije, en equipo con quien yo me sentía en familia, ¿verdad? Entonces, básicamente, por esa razón no paré. Pero creo, en el fondo de mi corazón, que debí parar y reiniciarla. Bueno, eso hubiera sido un tema bastante complicado, porque realmente sabemos que esa decisión no la toman los competidores. Andrés, ciertamente, Andrés dice que él sentía que era lo que debía hacer. Y esta prueba tuvo que ver con una parte en específico, que creo que es la que estamos viendo en este momento. Una parte en la cual Enrique Sioux sacó una gran ventaja, que fue el movimiento de las argollas con las cadenas. Y creo que mucha gente puede recordar. De hecho, aquí hay personas que estuvieron en esa final, y de la cual yo también quisiera escuchar sus comentarios. Creo que estuvo ahí el señor Jean Modelo, si mal lo recuerdo. No, Jean Modelo no estaba. Estuvo el señor Daniel y sí estuvo Denise. Denise sí estuvo porque Denise, inclusive, fue campeón a esa final, donde se enfrentó contra Giovanni, ¿cierto? Cierto. Y quiero conversar con ella porque, bueno, sabemos que tú estabas concentrada en tu situación de competidora, pero quiero entender un poquito cómo tuviste esta final y a ti qué te pareció. Bueno, ahora vamos a hablar con Andrés de esa parte en específico. ¿Qué tú crees que pudo haber sido la gran diferencia en esta final? Y lo que tú has escuchado de ambos competidores, porque con los dos te llevas muy bien, a los dos los conoces, y sabes un poco más de lo que pasó en el contexto de esta competencia. Bueno, hola, buenas tardes a todos. Ok. Acá todos sabemos que en las finales, en teoría, no hay reglas. Y no sé en qué momento, por ejemplo, les habrán dicho los jueces qué era lo que tenían que hacer cada uno, pero si tú estás viendo que se están sacando una ventaja amplia, tú logras ver en algún momento qué está haciendo el otro competidor para tú tratar de copiar lo que él está haciendo si tú lo estás haciendo de esa manera. Entonces, creo que a lo mejor por ahí le faltó a Andrés. Se enseñó tanto a una técnica que él hizo que a veces uno mediante la prueba tiene que resolver, tiene que buscar qué hacer. ¿Cómo cambio esto? Estoy viendo que mi contraparte está haciéndolo de otra forma. Voy a intentarlo. Él era un poco más largo. Eras más alto. Entonces, simplemente acá creo que Enrique fue un poco más astuto, como siempre. Todos sabemos cómo es Enrique. Le saca siempre un as bajo la manga a la gente. Y de esa forma le permitió a Enrique, como a mí en ese entonces, pues tocar el siete y ser victoriosos. Sé que el papo quiere opinar, pero antes quiero ir con una contraposición porque entiendo que es una contraposición por lo que hizo o el gesto que hizo cuando Enrique estaba hablando. El señor Daniel Domínguez, que también estuvo en esa final. Él era competidor en esos momentos. Y obviamente también quizás tiene un punto de vista con respecto a lo que pasó. Bueno, yo sí lo veo sinceramente en contra de lo que dice Demi. Yo creo que ahí le doy la razón al papo al 100%. Si a mí me hacen eso en una final Demi, wow. Yo no sé, igual que él, no sé si paro, no sé si detengo. Porque cuando a ti te dicen, esto es lo que tienes que hacer. Y es una final. Esto es lo que tienes que hacer. Si a ti alguien llega y te dice, es esto lo que tienes que hacer. Y tú tienes que hacer. Enrique hace algo totalmente diferente a lo que yo debo de hacer o a lo que yo ensayé. No es que yo estoy abriendo una puerta con el mazo. No. Es que estoy haciendo otra cosa. Entonces ahí caerá... Vuelvo a ti, Rigo. Caerá la... Caeremos toda la vida en esta polémica. La gente que piensa como Demi, que cree que Enrique fue más astuto y la gente que piensa como yo. Daniel, tú eres el rey de la astucia. Dime tú que si tú no hubieses estado en una final y tú estás viendo que te están ganando y están haciendo algo distinto a lo que en teoría te dijeron. Tú no vas a cambiar la forma de hacerlo porque nadie te detiene. Si lo haces, porque tú quieres ganar. O sea, yo trato de copiar la técnica de Enrique como tal. Enrique es la... Mira, yo tengo un ejemplo. Tu final con los tubos, tal cual. Yo te... Pero yo lo jalé. Yo no me salté el circuito. O no hice algo diferente al circuito. Yo te doy un ejemplo. La primera final yo me acuerdo. A nosotros nos dijeron, saca un bambú de un bambú. Yo estoy sacando un bambú, un bambú. Enrique llegó y empezó a sacar de 5 en 5. Y yo dije... Inclusive te recortó. Yo dije, este pelado me va a comer. Y yo estoy haciéndolo de manera honesta. Y ahí empezó a sacar todos los bambú. Entonces, hay una polémica grande y yo entiendo el sentir de André. Porque lo que hace Enrique es totalmente diferente a la instrucción del circuito. Bueno, vamos a ver qué tiene que opinar el protagonista del asunto, el que estuvo ahí. Yo quiero comentar, o sea, yo quiero preguntarles aquí a todos los competidores que me están observando. Esta prueba la han puesto posterior a la final, ¿verdad? Ya. ¿Qué pasa? ¿A ustedes les han permitido lanzarse como Tarzán o deben usar los dos aros con esta técnica? Básicamente, antes de la final, yo me encontraba con los jueces y nos dijeron, es así, así y así y no se puede hacer esto, esto y esto. Exacto. ¿Para qué poner dos aros si puedes tirarte a través de uno? ¿Para qué encerar un tubo con cera? Porque me pregunté, ¿pero por qué lo están haciendo? Y no lo enceré yo. Entonces, son muchas cosas que están bajo la mesa que no entendí, pero yo sigo firme y les demostré a ustedes y a producción que trabajé en equipo. Nunca paré e intenté, como dice Demi, si te parece válido, tratar de conquistar la técnica de enriqueción que no me compete, no me competía en ese momento hacerlo. ¿Por qué? Porque en ningún momento la practiqué y pareciera que él sí lo hizo en su momento, que es lo más particular. No es lo mismo atacar una prueba practicando la técnica que atacándola sin practicarla. Sencillo. Bueno. Sencillo. Parte de una realidad. Ahora Andrés, sabemos que Q17 tiene una identidad bastante particular, inclusive parecida al fútbol. Hay cosas que suceden, se van a cometer errores por parte de los competidores, es una realidad. Y también pueden haber errores por el tema de los jueces. Creo que también es totalmente discutible y ha pasado en el fútbol y muchísimas otras cosas. Más allá de eso, esta discusión obviamente es válida, pero también depende de dónde se enfoque. Más allá de lo que pasó en esa final. Mi pregunta es, ¿tú estarías dispuesto a regresar al campo de batalla, a conquistar lo que tú consideras que estudio por derecho y que no se dio una oportunidad por X o Y razón? Antes de responder esa pregunta yo debía hablar con Enrique. Bueno, ficti, ficti, papi. Dame mis tres quinientos y todo bien. Yo quedo cool. Pero bueno, me estás preguntando algo que se me nota a leguas y es que yo quiero regresar. Pero ¿saben por qué quiero regresar? Además de que algo que en el pasado pensé que fuera mío y no pude obtenerlo, es porque se encuentra Marlene. O sea, Marlene se encuentra en el campo de batalla y me encantaría, me encantaría estar con ella y compartir este momento de mi vida, esta etapa. Porque bueno, no es que ella esté muy peladito que digamos. Las cosas están cambiando y el presente es ahora, porque pasa el tiempo, pasa el tiempo y físicamente no seremos los mismos y hablo por todos. Entonces, me encantaría regresar, me encantaría. Usted está en un torneo de legendarios. Sí, lo estoy. Y está clasificado. Oh, sí. Entonces, cualquier cosa podría suceder de ahí en más. Ojo, tengo una pregunta. Esto sí es mía particular. ¿Cómo ves el nivel con respecto a un André Gil? Que sé que puede estar preparado físicamente, te conozco, sé de tu disciplina. Pero también hay que entender que los años han pasado. Pero también tú tienes que ver lo que hay con respecto al talento dentro de Cáceres de Panamá. ¿Cómo te ves con respecto a ellos, en comparación con ellos? O sea, es una comparación tuya que es tu punto de vista. Sí, Ramiro. Y compañeros. Pues les quiero tratar de compañeros. O bueno, si ustedes quieren camaradas, como quieran tomarlo. Pero... Yo les voy a hablar desde el fondo de mi corazón. El nivel... El nivel competitivo es bajo. Y no me quiero... No quiero... Moya, en este momento yo me pondría el casco y haríamos, si quieres, 10 campanadas. Y creo que te ganaría. Sinceramente, disculpa que te lo diga. Y no balbuses ni hagas esas payasadas contra el Paps. Tengo 38 años de edad. Y te garantizo que si tú me ganas, no me reincorporen a la competencia. Aquí dicen que presumen. Aquí dicen, ay no, que es que llega, habla mucho y no hace nada. Vamos, vamos, vamos. Bueno. Bueno, bueno, un momento. Un momento. Un momento. No, pero es que el... Pero es que este... ¿Esto qué significa? ¿Qué significa que yo esté hablando y que alguien me interrumpa diciendo esto? Habladurías. Estos no son habladurías. Son realidades... Ahora, bueno, sí me toca calificar a competidores de alto rendimiento. Me parece impresionante lo que ha hecho el chamo hasta ahora. Y no creo que tenga un rival. Pero bueno, aquí hay un tema importante. Acá se pueden decir muchas cosas. El Papo puede hablar o decir lo que él quiera. Los competidores pueden decir lo que quieran. Pero al final en que decirle se habla dentro del campo. Y hay un reto puesto. Entonces, al final puede pasar cualquier cosa. Él está hablando de jugar un posible reintegro dentro de Calle 7 de Panamá con una competencia. Entonces, al final se puede decir, Misa, la competencia es la que siempre va a hablar. Queremos agradecer al Papo por estar junto con nosotros. Y bueno, en el marco de esta competencia veremos cómo le va en el torneo de legendarios. Y de ahí en más, qué puede pasar con el Papo. Porque entiendo yo que este torneo va a definir muchas cosas con los que queden en mejor posición. Así que ya veremos qué pasará. Oiga, Ramiro. ¿Qué pasó? Yo le tengo una pregunta, pero es a usted. ¿A mí? Sí. No, yo a mí no me pongan a competir. No, no, tranquilo que no lo vamos a poner a competir, Ramiro. La pregunta es la siguiente. Porque vaya, así ve, ¿cómo hizo Moya? A la gente no le interesa que usted compita. Nada va a pasar. A la gente no le interesa que usted compita, no se preocupe por eso. Lo que la gente quiere saber, Ramiro. Ajá. Es si usted volvería, no solamente el próximo jueves, sino que jueves tras jueves, para realizar el Frenteado C7PA. Que no sea pregrabado como hoy. Hoy es miércoles, acuérdate. Exacto, un viaje de tiempo. Ajá. Jueves tras jueves, ¿puede usted venir a hacer el Frenteado C7PA? Pues eso depende, Marco. ¿De qué depende? Depende, primero, de lo que nos están viendo. ¿Para quién trabajamos nosotros? Para la audiencia, para los televidentes, para ustedes en redes, ya saben, comenten. Entonces, hay que ver si a ellos les gusta la rambulería esta. ¿De qué les gusta? Porque les gusta un problema. De que les gusta, no tengo ningún problema con eso, no tengo ninguna duda. Sí, entonces también nos pueden escribir y decir, si quieren un Frenteado así, ¿con quién? ¿Qué preguntas quieren? Y bueno, después nos tenemos que sentar con el Departamento de Tesorería y Recursos para ver qué va a pasar. Bueno, pero si se lo están proponiendo es porque seguramente ahí puede haber algo bueno, Ramiro. Un décimo, una cosita algo. Una cosita, exacto, un sencillo. Una promoción para el restaurante, vayan a Kinary Panamá, arroba a Kinary Panamá. ¡Claro que sí! Sí. Ah, exacto. Fue el autógrafo y todo. Pónganme, pónganme un CG aquí para ver si me convencen. Kinary Panamá, arroba a Kinary Panamá. Pónganme un CG. ¡Kinary Panamá! Sí, sí, hay que buscarle, Marco, la vuelta a esta cosa. Kinary Panamá puede ser el patrocinador de su segmento también. Sí, cómo no. ¡Claro! ¡Claro! Tenemos aquí las exquisites. Teletré para que la gente pueda seguir también la cuenta de Kinary Panamá. Mira, esto me pone molesto y aquí vamos perdiendo puntos, porque cómo no van a saber la cuenta todo el equipo. Con K. 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 ¿Tú sabías que con WhatsApp puedes chatear directamente con el mensajero durante la mensajería? ¡Claro! ¡Puedes pedir Kinary por WhatsApp! ¡Claro que sí! ¡Con WhatsApp! ¡Con WhatsApp! Los expertos en mandados tienen que descargarla en Play Store y en el App Store para que usted pida Kinary y coma delicioso. ¡Sí, señor! Y si usted quiere que vuelva al Frenteo el próximo jueves, invada las redes, comenten y pídanlo, porque lo que ustedes piden aquí se realiza. ¡Gracias, Ramiro, por acompañarnos! ¡Gracias, la gente, por vernos hoy, aunque ayer! ¡Muchas gracias! ¡Un viaje en el tiempo! ¡Exacto! ¡Porque en este momento estamos en Chiriquis! ¡Nos vamos al cambio! ¡Y al volver, venimos con más competencia acá en Calle 7 Manoma! ¡Chao!